Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar langostas en el horno. Los ingredientes son media barra de mantequilla, sal, pimienta y perejil. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestra langosta, luego con una tijera vamos a cortar el lado de arriba. Vamos a ir cortando hasta donde está la colita. Luego, con nuestro dedo vamos a ir despegándola del caparazón. Ahora el otro lado, la despegamos. Ahora le vamos a quitar la venita, despegamos hasta acá. Ahora, la levantamos, cerramos y la vamos a ir poniendo así. La vamos a llevar a una charola para luego hornearlas. Ahora, el siguiente paso, vamos a preparar los ingredientes. Vamos a ponerle sal, esto es al gusto, pimienta. Y con un tenedor, vamos a mezclar. Ahora, le vamos a ir poniendo a las langostas. Aquí ya tengo la mantequilla con la sal y la pimienta, la llevé al horno de microondas 10 segundos para que se derritiera. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a ir poniéndoselas a las langostas. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo a las langostas 10 segundos para que se derritiera. Ahora, el siguiente paso, vamos a agarrar perejil y les vamos a poner arriba. Eso también es al gusto, más o menos así. Ahora, lo que vamos a hacer, yo ya precalentré mi horno a 350 grados, las vamos a llevar, las vamos a poner aquí en el centro y las vamos a dejar ahí, por 15 minutos. Ya que pasaron 15 minutos, las vamos a sacar del horno. Y así quedaron las langostas. Ahora, lo que vamos a hacer, las vamos a acompañar con arroz. Vamos a arreglar nuestro plato. Vamos a arreglar nuestro plato. Y ahora, vamos a ir acomodando las langostas alrededor. Aquí en el arroz, vamos a poner unas ramitas de apio. Aquí en el arroz, vamos a poner unas ramitas de apio. Vamos a poner también aquí un platito de mantequilla. Así ha quedado nuestra receta. Si te gustó el video, comparte con tus familiares y amigos y suscríbete a mi canal y no te olvides de regalarme un like. ¡Gracias!